Hola, hola, ya, es el nuevo, pues, en ese, es el, va, es el 12.000, bueno, es el 4 antes, ya uno del disco, no, es el otro, me gusta, no, ya, es también, es también, es también, es poco a neviataf 1 tona. No lo he dicho. Ya, también. No lo he dicho. No, no lo he dicho. Ya estoy siempre Te volamos Wow 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 a los modifiles ya de favor no me des ya bueno no por eso ya no me dicen que no puedo suerte uno solo ya bueno por eso lo juego ya no por eso no pero ahorita no puede me dice uno solo no puede difícil es difícil uno solo no puede difícil bueno ya uno solo 1 1 1 nada más ya vamos a hacer ahora bien de nuevo no auto de nuevo no ah hay que pique no tengo más no para las que me no 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 i no 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 ¿no? no lo dan y no sólo no bueno malas o no poco a este también fue si yo kaka esa ya no ya no 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 voy a ir a ver y si se le pido bueno, ya ya, voy a ir a ver bueno, ya, voy a ir a ser